Buenas noches a todos nuestros asistentes. Hoy día martes 2 de febrero damos inicio a nuestro tercer webinar del presente año. En esta oportunidad es un gusto contar con la presencia del señor Joaquín Mandelblum, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel, además de nuestros dos ilustres expositores, doctor Josué Meneses, CEO Caldes del proyecto Evolution y el ingeniero Jimel Rodríguez, gerente de desarrollo y negocios de Netafim, quienes abordarán el tema innovaciones tecnológicas israelíes en beneficio de la agricultura, minería y de las comunidades. De igual manera es un honor contar con la presencia del ingeniero Selfie Obregón, miembro de la comisión organizadora de Agromin, además de presidenta del CITEPAPA, quien presentará a nuestros invitados de esta noche y nos acompañará durante toda la conferencia para los comentarios y preguntas respectivas a todos ustedes. Muchas gracias, le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Ahora permítame por favor ceder la palabra a la ingeniera Selfie Obregón para iniciar con nuestra conferencia. Buenas noches ingeniera Selfie, adelante por favor. Sí, muy buenas noches a nuestros invitados y asistentes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales de Agromin. Para mí es un honor estar con expositores de talla internacional y además de que contamos con la presencia del señor Jaquín Mandelblum, jefe de la misión adjunta de la Embajada de Israel en el Perú, a quien agradeceré. Puedo brindarnos unas palabras introductorias. Adelante, señor Jaquín. Hola a todos y es un gusto gigantesco el estar con ustedes el día de hoy. Personalmente incluso los tópicos de hoy son muy cercanos a mí, incluso estudié biotecnología y uno de mis primeros proyectos fue en la parte de bioremediación de productos de minería y cómo, por ejemplo, con algas se podía limpiar productos o contaminación de actividades mineras. Así que es un tópico sumamente grande y sumamente cercano. Además, creo que es muy cercano a Israel, mi país. Israel es un país relativamente pequeño, se encuentra en tamaño, ya sea de población o tamaño de superficie, muy similar entre Ica y Lima y es un país principalmente árido. Principalmente árido. También los primeros años de la historia de Israel moderno están llenos, por ejemplo, de migraciones masivas y múltiples cosas que básicamente muchos momentos de crisis que al final de cada crisis terminamos saliendo mucho más fuertes y gran parte de eso fue causado por el hecho de que la gente se organizó y ha logrado innovar constantemente. Se puede decir desde cierto punto que la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una de las compañías que va a estar con ustedes hoy, que es Netafim. originalmente, Netafim empieza como producto de la necesidad. Llegó una ola de migrantes gigantesca y uno científico y agricultor israelí. Básicamente encontró una forma en la cual se podía distribuir mejor el agua y en una comunidad en medio del desierto lograron hacer una empresa, la cual ahora hace proyectos globales y a nivel de conservación de agua y en la conservación de agua y a nivel de riego por goteo. Asimismo, es sumamente central y inicial, gran parte de la historia ha sido escrita por comunidades locales y por los líderes locales. Es muy importante que las comunidades constantemente estén participando, como fue, por ejemplo, en el hecho de Hatserim, el kibuz que hizo Netafim, y es algo que también va a hablar con ustedes, por lo menos en el proyecto Evolution. Además, las tecnologías de estrellas están, como dijimos, como dije, se trata de un desierto. Entonces, por ejemplo, la mayoría del agua no necesariamente viene de, por ejemplo, el lago principal que es Quineres, sino que también hay muchísimas tecnologías de desalinización y tecnologías de rehuso de agua. No solamente en estos campos, Israel es una potencia tecnológica, sino que también, por ejemplo, en campos como inteligencia artificial y cómo esto, por ejemplo, podría ayudar a la agricultura, como por ejemplo, defensa de ciber, como por ejemplo... ...en el cual hemos sido, se puede decir, azotados por la pandemia y con años que también nos encontramos en medio de una segunda ola acá en el Perú, en Israel, en medio de una tercera ola. Israel actualmente se encuentra en medio de una campaña de vacunación y esperamos poder compartir nuestras lecciones con el Perú para poder mejorar todo lo posible la campaña también peruana. Por ejemplo, en este mes estaríamos haciendo incluso un hackathon para adaptar elecciones de Israel-Perú. También, uno de los temas principales que Israel está haciendo actualmente y la embajada está solamente activa es la reactivación económica, tanto en Israel como en el Perú. Y estamos actuando con múltiples gente actualmente dentro del gobierno peruano para poder hacer la reactivación económica de la forma más efectiva a nivel del Perú, con enfoque en 12 tópicos y es la parte de igualdad digital, inclusive llevando computadoras a múltiples partes del Perú para que las comunidades puedan recibir educación digital y puedan estar más activos en las redes. Y también igualdad de género, que es algo que es sumamente relevante. Y que estamos actuando de forma constante para poder disminuir estas brechas. Entonces, sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero saldremos de esto juntos. Y un saludo y un shalom para todos. Muchas gracias, señor Jaquín Mandelbun, por su mensaje. Y cojo los temas que usted ha señalado y ahí creo que tenemos algo en común en lo que hacemos. La biotecnología y que parte de esto nos van a compartir los expositores. Y lo otro, que la necesidad es la madre de la creatividad. Y creo que estamos en una situación de pandemia como la que estamos a nivel mundial. Y creo que de aquí tenemos que salir fortalecidos todos. Y por eso este espacio tan importante que impulsamos aquí desde el Perú con la plataforma de Agrominio. Muchas gracias, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora me toca el turno de presentar a nuestros dos expositores de esta noche. Permítanme presentarles al doctor José Meneses, con estudios en Derecho, en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Humanitario. Expositor internacional en Desarrollo y Promoción de la Inversión Privada, Gestión e Inteligencia Empresarial y Riesgo Político. Nuestro segundo expositor es ingeniero agrónomo, Ingeniero Imel Rodríguez. Es máster en Ciencias Agrícolas en la Universidad Nacional Agraria. Y ha realizado estudios en Dukucha. Permítanme, discúlpame un poquito, estas palabras un poco difíciles. En Ucrania. Y es experto en desarrollo de proyectos de riego presurizado. Ha sido gerente comercial en empresas como Amanco Perú, Siglo Coopers Comercial Perú y Politex. Y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios en Netafim Perú. Por favor, señores expositores, los dejamos con su presentación. Adelante, por favor. Empezamos con el doctor José Meneses. Muy buenas noches. Primero, complacido por la invitación. Estamos contentos. Nosotros somos caldes en la Comisión de Asistencia Legal de Económicos, Derechos Sociales y Culturales. Esta es una ONG que está desarrollando un proyecto israelí. El presidente de la ONG es Alex Yanko. Que probablemente está fuera del país en este momento. Y me complace a mí explicarles un poquito cómo nace este proyecto Evolution. El proyecto Evolution dentro de Caldez nace de la necesidad de que este es un país netamente minero. Y al ser netamente minero, entra en la dicotomía entre qué es más importante, si la explotación minera o el desarrollo agrícola. Ya que comparten las mismas zonas geográficas. Entonces, esto, a lo largo del tiempo, ha generado una especie de conflictividad social. Al margen de otros aspectos que puedan rodearse sobre el tema. Entonces, de esta necesidad y de esta evaluación, Evolution entra en una evaluación del problema y cómo integrar desarrollo productivo e integrar la minería para que no esté divorciado un país que es netamente minero con todo lo que es el desarrollo agrícola. Entonces, para esto, quiero ponerles la presentación que hemos preparado para la noche. Un segundito. Entonces, finalmente, como les venía diciendo Caldez, a través del proyecto Evolution, lo que ha buscado es integrar tecnologías israelíes que lleven a cabo soluciones en la parte práctica de los conflictos mineros. No solamente mineros, sino también el desarrollo productivo de las zonas agrícolas. Esta ONG, como les comenzaba a explicar, lo que busca es apoyar a las comunidades campesinas, nativas, altoandinas o costeñas, que tienen mucha dificultad para el tema de desarrollo de agua potable. Es una de las cosas que nosotros hemos visto. Pero en esta oportunidad voy a explicar exclusivamente dos temas centrales que hemos o estamos desarrollando en este momento en el norte y en alguna parte del sur y centro del Perú. Dentro de esta evaluación de los proyectos que veíamos que se podían solucionar a través de tecnologías israelíes que han funcionado ya y que están funcionando tanto en la India, está funcionando en Panamá y está funcionando en distintas regiones del mundo, es esta tecnología que hemos identificado como una especie de desalinizador, pero también cumple un rol de poder obtener fuente hídrica del mar, que finalmente es una fuente inagotable. Y esto finalmente permite que el desarrollo agrícolas en zonas áridas de la costa peruana, que es una geografía muy pareja desde el sur hasta el norte en el Perú, pueda encontrar una solución en base a tecnología, en base a algo que no hay que inventar, que ya existe y que solo hay que aplicarla y generar el desarrollo y ampliar la frontera agrícola. Al ampliar la frontera agrícola lo que logramos como Caldez y como Evolution es lograr solucionar aquellas carencias de zonas donde puede haber conflictividad minera. Esta tecnología lo que hace en modo vehicular es que se adapta finalmente a la necesidad de las zonas áridas que existen en el país. Por ejemplo, en esta imagen podemos identificar que lo que hace es tomar agua finalmente de una fuente como un río fluvial y poder purificarla, y tiene además una facultad importante que ha sido ya calificada por los grandes estándares de la Organización Mundial de la Salud. Tiene todas las cualidades y calidades probadas, pero que es una solución finalmente práctica y efectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace Evolution? Evolution busca lo mejor en tecnología y en desarrollo para una zona geográfica que puede estar sufriendo, ya sea desastres naturales o ya sea falta de agua potable o que simplemente no tiene infraestructura para agua potable y se encuentra frente al mar o aún en zonas donde existe arreglado de minero y se puede dar solución efectiva y real. Esto es parte de la tecnología que se ha desarrollado en Israel y que nosotros como Evolution la hemos tomado y la estamos desarrollando en el país. Funciona, por ejemplo, en este caso en contexto de desastres naturales. Justo que cuando había un desastre en el Perú lo que hubo fue un desabastecimiento de agua. Entonces, y cuando hay desastres naturales y cuando hay aluviones y cuando hay finalmente estangamiento de temas hídricos, lo que se logra con estos equipos es solucionar en la práctica problemáticas reales y concretas. Finalmente, existe un permanente, es un país donde existen 250 conflictos mineros y muchos proyectos mineros se han paralizado gracias a algunos discursos por no solucionar el problema respecto de si hago así o mina no. Entonces, creemos que esta tecnología, lo que finalmente hace, integra la productividad tanto en minería como en agricultura. Creemos que más allá de todos estos aspectos sociológicos que se presentan en una localidad, existen elementos que pueden servir con mucha potencia, con mucha practicidad y con mucha tecnología para temas concretos que se pueden ir desarrollando. Entonces, que busca Evolution, busca finalmente encontrar más allá de la problemática local, la solución para poder utilizar tecnología del primer mundo, en este caso israelí, 100% para poder trabajar e integrar el desarrollo en zonas que serían inhóspitas y inaccesibles. Permite finalmente hasta 37.000 galones de agua dulce. Se puede producir permanentemente, como ven ahí en las imágenes, se puede conseguir agua del mar, de recursos hídricos, de aguas estancadas o aún de relaves mineros. Y nosotros lo que hacemos es, primero evaluamos la situación real de la comunidad o de la localidad por la que está pasando, para poder entender si es un tema de infraestructura o es un tema cultural. Porque muchas veces hay problemas culturales. Es un país multicultural, tiene cada uno de tus facultades. Uno, no tiene nada de semejante a lo que está pasando en Lloreto y lo que está pasando en Piura. Entonces, identificamos primero eso y buscamos una solución. En este caso, para nosotros ha parecido muy práctico, interesante, importante, gracias al presidente de Evolution, canalizar esa tecnología para zonas donde sí hay necesidades concretas y creemos que hay soluciones concretas, que se puede integrar, desarrollo, solucionar problemas y mostrar que con un poco de tecnología, con mucho esfuerzo del sector privado y público, podemos hacer cosas potentes y de calidad. Como segundo tema, hemos evaluado lo que sería el home biogas, que es finalmente una solución que nosotros venimos también integrando en, por primera vez el vice embajador tiene conocimiento de esto en Magdalena, es un proyecto piloto que lo está manejando directamente, además la embajada de Israel. Nosotros entendemos que finalmente lo que hace esta tecnología es procesar residuos de alimentos y residuos sólidos para generar energía. ¿Qué significa esto? Que todo el residuo finalmente se vuelve autogenerado y genera energía para poder preparar los alimentos en zonas inhóspitas. Es cierto que en las ciudades no necesariamente esto es algo que se pueda tener como prioridad, pero sí en zonas donde están muy alejadas, en zonas muy inhóspitas, donde no llega el menor conectividad o el menor presencia de energía eléctrica o de energía de gas. Lo que permite es que estas soluciones como tecnología sí le den calidad de vida y eleven el estándar de calidad humana para las comunidades altoandinas o alejadas o que están lejos finalmente de infraestructura. Lo que permite, por ejemplo, en este caso es una instalación que mejora la calidad de la gente porque no tienes que estar cocinando con leña, ni tienes que estar cocinando con otros insumos, y es totalmente ecológico y es para zonas de extrema pobreza donde podemos elevar calidad de vida porque finalmente le da más o menos entre dos y tres horas de gas autónomo a través de los residuos de alimentos o en el caso de los biobaños, que son finalmente lo que los desechos humanos o los desechos animales generan una energía o un gas que finalmente lo que hace es permanentemente tener calefacción, tener otro tipo de beneficios en zonas donde hay friaje, por ejemplo, que finalmente esto es importante porque lo que hace es el uso inteligente del agua que genera un mejor trato al medio ambiente, se puede tener mejor calidez en la vivienda. Es algo que para nosotros posiblemente sea normal, pero para el impacto en zonas de alta pobreza o de bajo recurso, esto es elevar del 1 al 10 la calidad de vida. Entonces, es parte del proyecto Evolution, estamos convencidos de que la tecnología y que el desarrollo tecnológico que Israel ha desarrollado se puede aplicar finalmente en distintos espacios, ya sea en tema de recursos hídricos como en soluciones de energía. Este es un pequeño y muy pequeño presentación de lo que sería la tecnología. La tecnología es mucho más, pero es lo que estamos utilizando nosotros como ONG para poder llegar a zonas donde realmente los recursos son escasos y donde se necesita con mayor premura. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la presentación del ingeniero Jimel. Sí, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles un poco de la tecnología aplicada en Rigo Provoteo, tanto en el tema agrícola como en la exiliación minera, que es donde nosotros principalmente tenemos actividad. Permítanme por compartir. Ok, ¿se visualiza la presentación? Sí. Hola, ¿se puede ver la presentación? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy hablaremos un poco sobre tecnologías israelíes, específicamente sobre lo que es el desarrollo del Rigo Provoteo. Nuestro eslogan es crecer más con menos, y hoy nos preferimos a que con menos recursos hídricos podamos producir más. Netafim es una compañía que nace de una agrupación de agricultores, como bien me decía el jefe del grupo diplomático, el señor Joaquín Mandelblum. Primero nació como agricultores y luego como innovadores hace más de 50 años. El Kibbutz Hatzelin junto con el inventor Sincha Blas quedaron en el primer punto, digamos, de partida con la creación del gotero de flujo laminar, que luego fue evolucionando en una serie de mejoras hasta llegar a lo que tenemos hoy, que contamos con goteros de flujo turbulento, con goteros autocompensados para topografías adversas, y en fin, toda una serie de opciones que nos permiten hoy poder decir que podemos regar en cualquier lugar, podemos cultivar en suelos arenosos y secos, cómo los tenían en su momento los primeros colonos israelíes que llegaron al desierto después de la creación del Estado de Israel. Una solución que nos convirtió en la empresa de río más grande del mundo hoy por hoy. Eso también, esta creación, llegó consigo la mejora y la creación de una serie de innovaciones en Israel, como por ejemplo son el desarrollo de los filtros, que hoy en día se adaptan a cada una de las necesidades y posibilidades de agua que se tienen, disponibles para la agricultura, una serie de válvulas con distintas aplicaciones. También se desarrolló algo de tecnología de aspersión, y hoy en día lo que tenemos es un gran desarrollo en la parte de automatización y la integración de procesos, digamos, para el mejor manejo y control de todo lo que es el trigo agrícola. Hoy podemos hacer, gracias a estas innovaciones que hace 55 años se dieron en Israel, podemos realizar cualquier proyecto agrícola, de cualquier tamaño, en cualquier sitio, en cualquier zona geográfica. Hoy en día usamos las mejores tecnologías de su clase y trabajamos el proyecto desde la fuente de agua hasta la raíz de la planta. ¿Por qué el mundo necesita una nueva forma de crecer? Hacia el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas y por lo tanto la necesidad de alimentos se está aumentando muy rápidamente. Vamos a necesitar aproximadamente 60% más de alimentos de lo que producimos hoy. Esto, en medio de una escasez de recursos, una limitación de recursos, en el mundo en el 2050 va a tener 25% menos de agua de la que necesitamos, cumplimos aproximadamente 4.000 millones de personas viviendo bajo un severo estrés hídrico, y todo esto con 20% menos tierra cultivable por persona. Esto nos obliga a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Hoy en día no somos eficientes en la forma en que usamos el agua y la tierra. De todo el agua disponible o de todo el agua que usamos nosotros a nivel mundial, a nivel global, 19% se usa en áreas industriales, 12% en el sector municipal y 69% en agricultura. De este 69% de agua que se usa en agricultura, solamente se usa para regar 20% del área cultivada. El otro 80% de área que se cultiva a nivel global depende exclusivamente de las lluvias temporales. Este 20% de área cultivada se riega principalmente 6% con micro riego, 17% con gastracción y 77% por inundación. El riego por inundación es un riego muy deficiente, el cual su máximo, probablemente la máxima eficiencia de uso del recurso no supera el 50%. Debemos encontrar la forma de producir más alimentos utilizando menos agua en el mismo espacio de tierra que disponemos. La solución que propone la tecnología de ese riego es el riego de precisión. Para cualquier cultivo, cualquier topografía, cualquier clima, en cualquier suelo y en cualquier lugar. Hoy podemos decir que en el Perú tenemos la experiencia que principalmente se concentra en la agroindustria probablemente en la zona de costa, pero también tenemos experiencias en zonas altas de la sierra como por ejemplo proyectos de arándanos en la zona de Carás, cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y también proyectos que se están desarrollando en diversos cultivos en las zonas de selva. Por lo tanto, es una tecnología que se adapta a cualquier condición y para cualquier cultivo. El objetivo nuestro es nutrir a las plantas y no desperdiciar los recursos ni hídricos ni los recursos de fertilizantes o nutrientes que podemos aplicar a través del sistema de riego. Uno de los grandes ventajas que tiene la aplicación de esta tecnología es que el riego de precisión entrega agua y fertilizantes directamente a las raíces de la planta, directamente a la zona radicular que ocupa cada una de las plantas. Proporcionamos los nutrientes en el lugar y en el momento que se necesitan para que los agricultores obtengan rendimientos más altos y mejores de una manera más sostenible. Y al mismo tiempo, se ahorran cantidades significativas de agua y se reduce el uso de fertilizantes. Con esto tenemos un impacto de sostenibilidad que es muy valioso hoy en día. Nuestros proyectos los desarrollamos basados en diseños propios. Nosotros realizamos toda la parte de ingeniería en cualquier tipo de condición. Los proyectos de riego son exitosos, rentables, integrables, basados en más de 50 años de experiencia que tenemos como proyectistas, ya sea a campo abierto, en invernaderos, en climas severos o topografías difíciles. De hecho, gran parte de lo que se aplica en ingeniería en los parques de la exhibición están en condiciones muy adversas, en zonas con alturas que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí están las tecnologías de riego desarrolladas inicialmente con la innovación en el país. Un pequeño ejemplo, un pequeño cuadro de los proyectos que tenemos a nivel global. Estamos prácticamente en todos los países del mundo. Y en Perú tenemos la ventaja de tener una fábrica que fabrica mangueras con goteros integrados, lo que nos permite realizar los proyectos de glo-made para cada necesidad. Uno de los grandes impactos que ha tenido el desarrollo de la tecnología y la globalización de la tecnología israelí de riego es como un gran ejemplo del proyecto RANTAL. Este es un proyecto, es el primer en su equipo y es un proyecto de riego por goteo totalmente automatizado más grande del mundo, ¿no? Nosotros proporcionamos un proyecto integral de a mano, desde la fuente de agua hasta la zona de la raíz, además del desarrollo de capacidades, apoyo agronómico, vinculación del mercado a productos agrícolas y mantenimiento operativo. Con esto quiero decir que no solamente desarrollamos el proyecto conceptualmente, lo ejecutamos, sino que también armamos un plan de acompañamiento con los agricultores para que el proyecto sea exitoso. ¿Qué se ha logrado hasta hoy con el proyecto RANTAL? Mayores rendimientos, múltiples ciclos de cultivo, ahorros significativos del agua, además de menores costos de adquisición de energía y tierra. El proyecto tiene aproximadamente 11.700 hectáreas de riego comunitario, son 6.700 agricultores en 22 comunidades y 77.000 kilómetros de líneas de riego por goteo. Si me permiten, voy a cambiar a... Para niños creciendo en la riqueza de riego de Karnataka en India, agua, comida y seguridad, y pobreza pueden ser realidad. Pero no necesitan ser un destino. En 2017, Netafim completó el RANTAL Community Irrigación Project, un innovador de partenamiento público-privada y el mayor proyecto de irrigación en el mundo que demostró cómo creatividad, resourcefulness y trabajar juntos que pueden hacer un cambio dramático para poder. ¿Cómo ayudamos a hacer esto? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos la farmación pequeños accesible acceso a agua todo el año, con la inversión en infraestructura de agua efectiva y la tecnología de irrigación y la tecnología de irrigación? ¿Cómo han sabido el riego? Las assuntas montañugas. Precisaba a darán más boost de育 con catalán. Así es como helped vivir la garganta del diálogo, la pequeña velocidad, y la genteужд Harry copecenter y gana maca ni nero reban de la edad pique de condivio de lindra no profit just ya get y ganma crea ni de canso que derrotar angela en una playa nisto canso maintain marco de easy agi de customer in illa he can say aradro marco though the government thought that why not to move to the drip irrigation and we are very fortunate that the net of him came at that point of time with the whole concept and it was like a kind of a marriage between the state government and the net of him we help farmers organize for commercialization and continued working with farmers to ensure productivity year after year by building vital infrastructure supporting agricultural commercialization and getting all stakeholders working together for a common goal we are giving hope and a future to a new generation net of him grow more with less como como hemos podido apreciar es un proyecto ramsal es un proyecto insignia el cual demuestra que se puede realizar la aplicación de la tecnología a gran escala en beneficio de las comunidades más pobres leyes son alberto bastianello titolare de la zienda agricola la fagiana siamo era clea in provincia de Venecia, con una superficie total de 4 metros. Bien, atenta a la exposición excelente de tanto el doctor Josué como del ingeniero Imel. Primero mi comentario respecto a lo que nos ha compartido Josué. Y en verdad, en el país, no vivimos ajenos a situaciones como las que nos ha mostrado donde hay una falta de recurso agua en total. O sea, tanto para consumo humano como para el desarrollo de la agricultura. Y en verdad, nos ha mostrado tres líneas y tres temas que trabajan. Yaku Móvil, un excelente nombre porque Yaku es quechua, en quechua es agua. Yaku Móvil, me queda. Yo soy andina y, bueno, el quechua lo tengo siempre presente conmigo, ¿no? Y entonces, en verdad, es una tecnología desarrollada por Israel como nos lo ha compartido, donde, y me ha llamado mucho la atención, esta posibilidad de utilizar el agua del mar, ¿no? desalinizando el agua del mar. Y por ahí seguro va a irme a mi pregunta y seguro nos pueda aclarar también, es que si esta agua que se desaliniza del mar es solo para uso agrícola y ganadero o también puede ser para consumo humano. Me llamó bastante la atención y considero de que en nuestro país, como lo están haciendo, lo felicito, es totalmente aplicable. Y como lo ha señalado, que es para poder usar el agua tanto para el uso agrícola como para el consumo humano y también de los animales. Y entonces, en realidad, en nuestro país es bendito porque tenemos diversos microclimas, pero ante todo tenemos recursos hídricos, pero también, como se ha señalado, no están siendo utilizados óptimamente. Entonces, necesitamos potenciar el uso de recursos hídricos en nuestro país. Y entonces, de ahí el tema de Yakumovil me parece totalmente excelente para poderlo aplicar y difundir en todo el país. Y así también como el biogás en la casa con residuos, utilizando los residuos de las propias viviendas y que podamos generar energía en los hogares. O sea, yo trabajo bastante mucho en la región andina de nuestro país y seguimos, o sea, utilizando cocina leña en cocinas bastante oscuras donde casi no hay ventilación. Entonces, esta es una opción bastante importante para, digamos, reciclando los residuos orgánicos que tenemos en campo, se pueda generar energía y una energía limpia que pueda ser de la cual beneficiar a las familias. Y también es interesante este tema del biobaño. En realidad, los tres temas, como lo están haciendo, son importantes para poder... No digo seríamos, somos colegas, yo soy agrónoma también de profesión, sé que soy ingeniero agrícola, y también de la Molina, pero no se agrae de la Molina. Y me voy a lo que, como dijo en una conversa interna a nuestro vice embajador, cuando señaló de que la necesidad es la madre de la creatividad. Y esta importante empresa que tiene más de 50 años, esta necesidad de seguro contar, digo, con una tacita de agua, que hacemos en zonas totalmente desérticas como Israel, hizo desarrollar esta tecnología que ahora es de amplia difusión mundial. Y en sus presentaciones, pude ver un eslogan que lo dice mucho para todo lo que han desarrollado y están implementando. Cultivar más con menos. Y es muy cierto lo que señala, y nuestro país no es ajeno a esta realidad en el sector agrícola del Perú. Seguro que la cifra es mayor en el caso del Perú. Usted señaló que el 77% de las áreas que están bajo riego, ese 20% lo hace por inundación. Acá llamamos por gravedad. En el país, considero que es más, en el caso del Perú. Diría yo que solo las áreas que están dedicadas en su mayoría a la agroexportación, que del área cultivada del país es el 94% del área cultivada del país. De estas 38 millones de hectáreas, es muy poco lo que está en manos de agroexportadores que cuentan con riego. Pero lo que está en manos de pequeños productores, medianos y pequeños productores, y pequeños productores que son su gran mayoría, todo el riego es principalmente por gravedad. son muy pocos los que utilizan este riego tecnificado o este riego de precisión. En algunas pocas zonas, en las zonas de pequeña agricultura, en costa o en sierra o en selva, se ha avanzado algo llevando el tema del riego por asparción. Pero lo que usted nos ha mostrado es este riego de precisión. O sea, como lo dice lo que señalan ustedes, cultivar más con menos. O sea, con el agua que requiere el cultivo, sea capa, o sean lutales, o sean pastos. y entonces también considero de que esta experiencia que nos ha mostrado en videos y con algunas cifras del riego comunitario, quiero aprovecharme de la participación del vice embajador, ¿no? Sé que ustedes ya conocen un poco más el Perú, en realidad necesitamos desarrollar esto. Solo le quiero citar algunas cifras que hoy día en la pandemia nos permiten sobrevivir a todos los peruanos. Hay unas cifras que todos conocemos que el 80% de los productos que consumimos en el Perú son producidos por pequeños productores en su gran mayoría, algunos muy pocos medianos. Esos pequeños productores tienen en sus manos o trabajan cinco hectáreas a menos. Entonces, tal vez este modelo de riego comunitario pueda ser aplicado a zonas de producción en costas, sierra y selva con pequeños productores organizados. Entonces, me llamó bastante la atención este proyecto que ustedes tienen en India, para el desarrollo de diversos productos como un proyecto integral que, o sea, desde la asesoría no solo en el tema de riego, sino hasta la comercialización de producto. Y entonces, creo que más de una región, más de una zona en nuestro territorio, en el caso del Perú, estaríamos bien atentos para esto. Yo trabajo en el sector papero y de los cultivos andinos en el Perú. Entonces, este sector es bastante importante en el país. Son más de 700.000 productores en 19 regiones del país, en la costa y en los Andes, donde se siembra papa, y otros cultivos andinos como la quinoa que exportamos o producimos para el mercado nacional. pero este sector produce los alimentos que nosotros consumimos aquí en el Perú y que nos está permitiendo sobrevivir en esta pandemia. Entonces, este sector de pequeña agricultura en realidad requiere esta atención. Entonces, rescato de las dos exposiciones, temas totalmente importantes, de total importancia como es el recurso hídrico. El agua, o sea, como también nos lo ha compartido y lo sabemos, es uno de los recursos que cada vez va a ser más escaso. Y el suelo de igual manera. El suelo y el agua son dos recursos que a los que a veces en nuestros países donde, entre comillas, tenemos abundancia de agua, no sabemos potenciar su uso ni tampoco conservarlos. Entonces, no esperamos estar en los extremos de sequías para poder recién invertir en este sector que es totalmente vital. Y la pandemia nos está poniendo contra la pared y gracias a esta plataforma de Agromin, de la cual formo parte es que es posible poder tener brillantes exposiciones como la de ustedes, de la cual felicito el trabajo que realizan y seguro que podamos interactuar a través de la plataforma y podamos hacer algo para contribuir con el desarrollo de nuestro país y poder, o sea, ahora tener más alimentos cada vez más saludables. Entonces, ese sería mi comentario al respecto y excelentes presentaciones. Rosita, creo que vamos a las preguntas. Sí, doctora, por favor. Sí. Bueno, hay una pregunta del señor Alfredo Trinidad Diles, de una importante revista agraria en el Perú. Y la pregunta es para nuestro vice embajador, el señor Jaquín. Señala Alfredo, el representante israelí no. ¿Qué porcentaje del agua que consume la agricultura en Israel es agua residual tratada? ¿También usan agua de mar desalinizada? Esta es la pregunta para nuestro vice embajador. Me gustaría empezar capaz con una anécdota incluso con respecto al Yakumovil que está hablando el doctor Meneses. Hace como una semana, semana y media llevaron uno de estos Yakumovil a Panamá. Y de la bahía de Panamá, el embajador de Israel en Panamá tomó agua de la bahía una vez tratada por este carro, literalmente de la manguera a la boca. Entonces, ese es el nivel de confianza que tenemos. Espero que cuando traigan para acá o hagan una muestra, ya sea en cualquier lugar de la costa, cualquier hora del Perú, con muchísimo gusto, puedo tomar el agua de este carro de purificación de agua, con muchísimo gusto podría llegar a tomarla, y creo que eso implica el nivel de confianza que tenemos en nuestras tecnologías. Asimismo, un tercio del agua en Israel, de todo el agua que todos los ciudadanos utilizan, es agua desalinizada, tenemos plantas de desalinización, no sobre ruedas, sino en lugares fijas, y que son sumamente grandes, desalinizan mucho el agua del mar, que es usada tanto para el uso humano, de higiene personal, baño, tomar, todo, como para también la agricultura, pero la mayoría del agua que es usada en Israel para agricultura, es agua reutilizada, en Israel el 80% del agua es reutilizada para agricultura, en Israel por lo general, cuando tienes tuberías moradas, en Israel la mayoría de los campos de agricultura, están regadas por lo llamado tuberías moradas, tuberías moradas son agua tratada, de hecho cuando he hablado con personas de Mecorot, que es la compañía de agua principal en Israel, es una compañía semi privada y semi pública, es una asociación a cierto punto, entonces cuando he hablado con Mecorot y me dicen, mira, de hecho podrías tomar el agua, pero mucha gente le da un poquitico de, no les o una semana en su poceta o cosas similares, entonces puede ser el principal motivo de que la gente no lo tomó completamente, pero generalmente es usada en la agricultura y si el agua incluso una vez que es tratada es tomable y por ejemplo a nivel mayor se puede se hace incluso energía a partir del agua cuando es tratada o a través del biogás que es exactamente el mismo principio que está hablando el doctor Menezes también en su presentación previa gracias este señor vice embajador esta pregunta es de Isabel Arias y es para el ingeniero Imel hay posibilidad de que los pequeños productores con recursos financieros limitados adopten y adapten estos sistemas de riego tan exitosos en Israel ¿cómo se puede coordinar este apoyo? Sí ciertamente es uno de los grandes desafíos que enfrenta la agricultura en Perú definitivamente los mejores resultados se han obtenido gracias a la asociatividad de los agricultores un un sistema de riego normalmente es económicamente más viable mientras más grande sea entonces el minifundismo o la pequeña propiedad es un poco difícil de que acceda a de forma independiente a un sistema de riego por eso es que el éxito que tienen los proyectos comunitarios sin lugar a dudas la asociatividad es la respuesta a poder llevar esta tecnología a los pequeños agricultores y eso lo vemos plasmado no solamente en RampTAR sino también en algunas experiencias que han venido impulsando el gobierno peruano que creemos que todavía podemos mejorar un poco acompañando a los agricultores con toda la parte de operación y mantenimiento de los sistemas de riego es una tecnología completamente accesible siempre y cuando podamos tener éxito en la asociatividad de las comunidades otra pregunta para igual para el ingeniero de Adrián Cabero ¿qué opina de la agricultura de precisión si cuentan con alguna solución de agricultura de precisión que también ayuda a ahorrar no solo agua sino impulsos? Bueno la agricultura de precisión también viene amarrada desde lo que es el manejo del riego presurizado como herramienta para incrementar la eficiencia y la productividad la digitalización nos ha permitido anexar ciertas herramientas de control en campos de cultivos obteniendo información en tiempo real la cual sirve como plataforma para poder administrar mejor los sistemas de riego y evidentemente beneficiar las condiciones de campo obteniendo mejores resultados eso es algo que ya se está haciendo en Perú se han empezado los primeros pasos hay plataformas que se están desarrollando en este momento Netafim está desarrollando una plataforma propia también hay otras compañías que están desarrollando sus propias soluciones y definitivamente yo creo que el camino a la excelencia en la producción y a la maximización de la eficiencia viene por la digitalización y la virtud de la exposición ok acá hay una pregunta para para Josué de Enrique Rivera excelente la exposición ¿cuáles son las desventajas muy aparte del costo para su desarrollo? se sabe que en el Perú contamos con diferentes pisos geográficos y si la tecnología de Yakumovil puede llegar a zonas altoandinas efectivamente desde el momento que hablamos de relaves mineros esta tecnología no necesita una fuente más que petróleo para poder encender este es un vehículo en realidad con tecnología para poder procesar aguas residuales aguas además con relaves mineros he preparado para eso para estar en todo terreno en zonas de emergencia y por eso es que tiene esas calidades y cualidades para poder estar en donde se necesite tanto en extremo calor como es Israel mismo en algunas temperaturas y en zonas tropicales como ya funcionó en Panamá y en zonas mineras donde nos interesa a nosotros explotar esto fuertemente para poder generar acercar un poco la valla entre tecnología y baja infraestructura de calidad de agua para el ingeniero Inmel de Isabel Arias ¿Cómo podríamos capacitar a los agricultores pequeños en esta tecnología de hacer este riego por precisión? ¿Cómo quedó? Sí mire nosotros hace algunos meses iniciamos un programa de expansión hacia la zona de Seba y estamos trabajando muy de la mano con nuestros socios de Palladium en poder llegar a los agricultores a los pequeños agricultores que ya cuentan algunos con tecnologías de riego otros que están pensando en instalarla ¿no? Este y aquí lo importante es poder brindarles el conocimiento de cómo se genera pues un programa de fertilización y cómo deben de aplicar los nutrientes a través de los sistemas de riego ¿no? Esto ya lo venimos realizando yo creo que mientras más expandamos el conocimiento evidentemente mejores resultados vamos a tener ¿no? Nosotros lo hacemos a través de asociaciones con distintas organizaciones no gubernamentales y también podemos trabajarlo a través de programas directamente y si está interesado encantado se pueden contactar conmigo y lo revisamos gracias aquí una última pregunta para el señor Hakim el vice embajador de Israel del señor Carlos Villanueva Mercado sabemos de los grandes y maravillosos desarrollos tecnológicos israelíes en las diversas disciplinas se están haciendo las gestiones a nivel del gobierno entre Israel y Perú para que se firmen pactos o alianzas comerciales de tal manera que Israel provea de sus productos tecnológicos y el Perú les provea sus productos naturales ciertamente Israel y Perú hacen si le hacemos todo lo posible por aumentar nuestra cooperación con el Perú y actuamos de forma constante con diferentes entes peruanos ya sean por ejemplo universidades ya sean el sector del gobierno peruano puedo decir por ejemplo el Hakkas donde estábamos hablando previamente lo estaríamos haciendo en conjunto con la Universidad del Pacífico y con Innovate Perú así mismo por ejemplo trabajamos mucho con Innovate Perú trabajamos con muchas otras entes dentro del gobierno peruano y hacemos todo lo posible por poder también cooperar a nivel de diferentes bases que tenemos por ejemplo Mashab nuestra agencia de cooperación es sumamente activa acá y trabajamos por ejemplo con gobiernos locales o por ejemplo con el Midis estaríamos llevando incluso computadoras a TAMOS para que parte de las tecnologías israelíes o parte de los conocimientos israelíes puedan llegar a todo el público peruano a sí mismo todo el público toda persona que desee puede seguir nuestras redes y entrar a seminarios de tecnología israelíes en Mashab en muchos casos pueden ser seminarios en los cuales se postulan candidatos que desean tener cursos en línea y también por ejemplo al principio incluso candidatos es decir personas que se postulan a los cursos luego puedan llegar a Israel a tener un curso presencial en Israel asimismo también hay webinars que están libres para toda la población y que se enseñan diferentes tecnologías israelíes y cómo serían aplicables estas tecnologías al Perú incluso muchas cosas que pueden ser usadas en el mismo momento por quien las oiga o por quien desee implementar esta tecnología o estos conocimientos israelíes entonces básicamente esa es la dirección tenemos mucho trabajo y especialmente mucho trabajo por hacer estamos en contacto con por ejemplo el Ministerio de Agricultura como dije antes con Produce con Innovate y con todo el gobierno peruano y con todos los que deseen poder implementar las tecnologías para poder llevarlas para adelante y poder así compartir con el Perú todo lo que podemos ofrecer muchas gracias señor vice embajador tenemos una última pregunta para el ingeniero Jiménez de señor Walter Condeso dice buenas noches a los expositores muchas gracias por el evento en el riego por goteo se podría ocasionar la salinización de los duelos por mal uso de este sistema de riego no normalmente es todo lo contrario de hecho el riego por inundación o el riego por surcos lo que hace es que hace aflorar digamos las sales que se encuentran en el subsuelo eso lo podemos ver tácitamente en unas grandes extensiones de tierra que han servido para producir arroz por muchas décadas en el norte del Perú hoy muchos de esos suelos se encuentran completamente degradados y no pueden ser ya más un lugar para producir el riego por goteo es todo lo contrario de hecho se puede producir en suelos semisalinos siempre y cuando el agua tenga una conductividad eléctrica baja de esta manera se logra desplazar las sales de la zona radicular desde la planta y se obtienen buenos resultados más bien al contrario la tecnología de lo que propone evita digamos este tipo de afectos adversos cuando se trata de la estructura bien muchas gracias bueno estamos llegando al final de este webinar que ha sido muy interesante muchísimas gracias señor Jaquín este embajador por su valiosa participación y a nuestros dos expositores al doctor José el ingeniero Inmel por lo que nos han compartido el tiempo es breve pero creo que cada uno de ustedes ha podido aportar al máximo lo que desde los espacios donde están vienen trabajando y contribuyendo con el desarrollo no solo en el Perú sino también en otros lugares en otros lugares del mundo y particularmente todo el trabajo que se desarrolla o promueve se promueve en Israel desde la optimización del recurso hídrico en verdad tiene un tema de alta importancia poner atención no solo de nuestro país sino en el mundo entero en los últimos minutos que nos quedan agradeciéndoles mucho su participación en este espacio esta plataforma de agromin que desde ya es una plataforma que impulsa este sector tan importante para nuestro país como es el agro y la minería entonces tendríamos dos minutos por cada uno de ustedes los expositores para hacer las reflexiones finales seguro de algunos temas que les ha quedado por comentar por favor José y después el ingenio de email finalmente para agradecer la oportunidad creemos que la tecnología o al menos pensamos que la teoría de la acción eficaz es la unión de la tabla el tablista y las olas tenemos la necesidad como dice el embajador acá tenemos la tecnología y lo que falta es la voluntad para poder instalar y colocar lo mejor que se puede encontrar de la tecnología israelí y y ponerla a servicio de las necesidades que hay y que son bastantes en el Perú yo creo que se puede hacer el uso eficiente del agua de los recursos el ingeniero Jimel nos ha enseñado en este momento es interesante porque finalmente el agua es hasta un derecho inherente a la salud a la vida y creo que tiene que tomar la prioridad y la y la importancia necesaria para poder desarrollar tanto en el desarrollo productivo en la vida humana y en la producción que se necesite en el país muchas gracias una vez más y gracias también al vice embajador gracias a Romín gracias Rosa y gracias por la invitación muy contento genero bueno por mi lado de igual manera igual que lo sube muy a gusto compartir esta noche con ustedes muchas gracias a Romín definitivamente nosotros creemos que la actividad minera y la actividad agrícola no necesariamente tienen que ser actividades antagónicas creemos que pueden encontrar fácilmente espacios de convivencia y desarrollo mutuo y para esto pues las tecnologías desarrolladas en Israel están disponibles y a la mano es cuestión de ponerse a trabajar en conceptualizar soluciones que a cada uno los lleve al éxito muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a toda la audiencia estoy a su disposición para que ustedes crean conveniente muchas gracias muchas gracias a nuestros expositores y bueno no podíamos abrimos esta importante espacio de agromín con las palabras de nuestro vice embajador Jaquín y a quien le pedimos que nos dé también unas palabras de cierre y de aliento en este momento en el que estamos en verdad todos desde cualquier parte del mundo unidos con una sola fuerza para salir adelante esta plataforma de agromín es un espacio en el que estamos el agro y la minería juntos y bueno y en verdad este el ingeniero Rómulo mucho tiene mucho que ver en todo esto y ahí vamos sumando esfuerzos todos para salir adelante y no hemos dejado desde el primer mes creo que que empezamos con este tema de la cuarentena a nivel mundial y aquí en el Perú empezamos a impulsar este espacio desde esta plataforma de agromín y vienen otros más espacios superados esta situación la verdad este tenemos mucho que agradecer a ustedes y a todos los que han participado y por favor tus palabras de cierre señor Jaquín vice embajador de Israel entonces quería primero que todo agradecerle a Gromín y también agradecerle a todas las personas que nos están viendo llevo cuatro meses en el Perú y la realidad con una con una pandemia y con todas las cuarentenas no me ha tocado ver mucho pero puedo ver el lugar increíble al que he llegado y estoy sumamente contento de estar aquí poder estar con ustedes así sea por la por la cámara asimismo dentro de las cosas que estamos haciendo dentro de poco que puedan ser relacionadas si alguien quiere acercarse a ver incluso innovaciones israelíes de cerca en Magdalena estaríamos estrenando dentro de poco Magdalena del Mar en el Malecón Grau un parque de innovación israelí con tecnologías como por ejemplo riego por goteo como por ejemplo el biobaño y el home biogas juntos y con múltiples otras tecnologías israelíes como por ejemplo semillas de especies que han sido mejoradas en Israel y estaríamos muy contentos de compartir con ustedes esto así mismo estamos muy contentos de cooperar en todo lo posible con el Perú y sabemos como dije antes estamos pasando ahora todos por tiempos difíciles pero vamos a salir para adelante especialmente soluciones holísticas intentar encontrar soluciones a varios problemas al mismo tiempo y poder hacer integración es lo que nos va a ayudar a salir adelante no solamente dentro del mundo de minería y agricultura sino dentro de gran parte de los problemas que tenemos como por ejemplo la pandemia entonces de vuelta agradeciéndole a todos por esta oportunidad de poder hablar con ustedes y agradeciéndole a Gromin y a todos los ponentes al doctor José Meneses y al ingeniero Jiménez Rodríguez agradecerles entonces a todos me despido y un cordial shalom muchas gracias ingeniera Sergio Obregón gracias señor Joaquín Mandebloom y a nuestros expositores que nos han acompañado esta noche nos queda solo despedirme de todos ustedes muchas gracias por haber participado en nuestra tercera conferencia de este año y los esperamos el próximo martes 9 de febrero siempre a la misma hora a las 8 pm con el tema de identificando la ciencia de datos a cargo del doctor José Charango Munizaga Rosas profesor extraordinario de la Universidad Nacional de la Ticlán de Puno además de profesor adjunto y director académico del departamento de economía de minerales de la Universidad de Chile así que no se lo pueden perder ahora sí nos despedimos de todos ustedes muchas gracias y que pasen buenas noches hasta luego muchas gracias cuídense